Excelente campaña de parte de Supermax y Megamax, así que nosotros empecemos desde el día de hoy a usar nuestras fundas reusables. Seguimos con más de nuestro programa, nenita. Muy bien, así es, estamos por acá muy bien acompañados con el doctor Roberto Lecaro, el escardiólogo. Está recién llegadito de viaje, mi querido doctor, dando algunos seminarios. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, vamos a hablar del endocarditis. Mi querido doctor, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué es el endocarditis? A ver, primeramente el corazón tiene varias partes. Tiene una bolsa que cubre el corazón que se llama pericardio, entonces si se inflama se llama pericarditis. Tiene una parte muscular, porque el corazón es puro músculo, entonces si se inflama esa parte muscular de miocardio, de músculo, se llamaría miocarditis. Pero también tiene una parte interna donde están las válvulas, donde están, la parte más interna, esa la llamamos endocardio. Entonces si se llega a inflamar, se llamarían endocarditis. Ok, ¿por qué se inflama? Bueno, usualmente en el endocardio hay válvulas, todo el mundo sabe que ha escuchado la válvula mitral, la válvula tricuspidemia. Y entonces resulta que de repente un paciente se enfermó de esas válvulas, se cambió la válvula y se pone una válvula, una prótesis. Porque esa válvula ya estuvo dañada, correcto. Ese paciente está tranquilo. Si es un paciente diabético, si es un paciente que tiene algunas defensas bajas, es muy fácil que las bacterias de la boca, de cuando se cepilla y hay bacterias que se llaman estafilococos, que se llaman estrectococos. Esas bacterias viajan por el torrente sanguíneo y se pueden ir a cualquier lado y se van al corazón también. Se pueden ir a las arterias e inflamar las arterias y producir aumento de la presión arterial, por ejemplo. Pero se pueden ir también a las válvulas, a estas válvulas que ya se cambiaron, a estas prótesis de las válvulas, y hacer un absceso en esa válvula. Entonces imagínense lo que estamos hablando, un absceso. Una infección en el corazón adentro, dentro del corazón. ¿Producto de otra infección en otra parte del cuerpo? Por ejemplo, en la cavidad bucal. Hubo una pequeña infección o un cepillado muy brujo que inflamó las encías en una persona que está predispuesta, como estos que tienen cambio de válvulas. Vemos también en los muchachos, en los jóvenes que tienen lesiones cardíacas que nacieron, pero que nunca se corrigieron. Ahí también pueden ocurrir. Pero más que nada cuando hay algún equipo adentro, hay una prótesis de la válvula. ¿En el momento que se pone un stain, por ejemplo? No, usualmente casi ahí no. Pero es que va más al endocardio. Ya, y usted me decía, doctor, antes de entrar con la entrevista, lo que me llamó la atención es que tiene mucha relación con la boca. Así es. ¿Por qué? Nosotros tenemos que comenzar a tener conciencia de que todos los procesos que ocurren en el corazón, cuando una placa dentro de una arteria se inflama, es un proceso inflamatorio que puede ser ahí o puede venir de algún lado. Cuando uno tiene un proceso de una simple gingivitis, se inflama la encía y eso es un factor suficiente para que de ahí las bacterias se vayan en el torrente sanguíneo y lleguen en las arterias, lleguen en el corazón, a cualquier lado. ¿Y cuáles son los síntomas? Cuando hay una endocarditis, usualmente hay fiebre. Porque estamos hablando de un absceso. Claro, una infección, como la garganta que a uno le da fiebre, digamos. Pero este es un, porque cuando hacemos un ecocardiograma, podemos ver en esa válvula, por ejemplo, en esa prótesis de válvula que le han puesto, unas cosas que parecen, le decimos vegetaciones, pero son unos abscesos. Ya. Abscesos dentro del corazón. Encima en un órgano tan delicado como es el corazón. Y adentro, pues y adentro, no está afuera, no es que esté en la garganta afuera, no es que esté en la piel, eso está adentro. Ok. Lo más profundo. ¿Cómo solucionamos eso? Fiebre. Ok, síntomas. La persona se siente sumamente mal, usualmente una fiebre de más de dos semanas quiere investigar endocarditis bacteriana. Y hay que usar antibióticos ahí. Entonces ahí viene un problema, que los antibióticos, todo el mundo toma antibiótico por todo. Por cualquier cosa. Y toma un día, toma dos días, toma tres días. Cuando nos damos cuenta es que estamos con una resistencia a todos estos antibióticos que hemos tomado, terrible, porque no hemos cumplido un ciclo de siete días que se necesitan para tratar y que el médico nos recete, pues no, ¿por qué nosotros? Entonces creamos resistencia y ese es el problema. Cuando ya tenemos un proceso tan grave como la endocarditis, los antibióticos no funcionan porque han tomado tantas cosas que posiblemente no funcionan. ¿Y qué hacemos? Hay que recurrir a antibióticos nuevos, muy potentes, por bien travenosos. ¿Hay que la persona debe de ingresar al hospital o no? Esa persona que tiene endocarditis está en una unidad de cuidados intensivos. Y lo está viendo el cardiólogo y lo está viendo el infectólogo, el especialista en las bacterias. Claro, claro. Lo que hay que hacer es prevención. Cuando, ahora hay una enfermedad que se llama prolapso de válvula mitral, que es lo que más me preguntan. En nuestro país hay alta cantidad de personas que tienen lo que se llama un prolapso de válvula mitral. ¿Qué es esto? La válvula mitral es una válvula que tiene dos valvas que cierran igualito. Pero de repente, así como uno tiene algo más grande que el otro, una mujer tiene una mama más grande que el otro. Un ojo más grande que el otro. Un hombre tiene un testículo. Eso es normal. Ok. Así igual también las válvulas mitrales pueden hacer con una valva más grande que el otro. Y entonces al cerrarse tiene que hacer un movimiento hacia arriba, medio raro, tiene que acudarse hacia arriba. Eso es lo que llamamos el prolapso de válvula mitral. Pero eso no implica nada. Pero anteriormente pensábamos que esa valva, ese prolapso se podía infectar y damos antibióticos. Cada vez que alguien se me abría la boca con el dentista, le damos antibióticos para prevenir la infección del prolapso oral mitral. Eso ya no se hace. Ahora, doctor, solamente cuando hay infección, alguna enfermedad o algún daño en la boca, es que se puede dar la endocarditis o también puede ser por otros motivos. Puede haber otras causas, pero más del 80% son productos de las bacterias de la boca, el estetilococo y el estetococo. Entonces hay que hacer profilapsis, tener siempre, andar donde el dentista periódicamente. Y si se tiene peor aún un cambio de una válvula o se tiene una enfermedad de nacimiento que no ha sido reparada, tiene que estar con mucho cuidado porque ahí se puede hacer un absceso dentro del corazón. Fíjame una cosa, pero esa persona que tuvo o tiene endocarditis, ¿va a volver a repetirlo en algún momento? Por supuesto que sí. Siempre y cuando no se cuide su higiene bucal. Si no, no hay problema. Entre las indicaciones para hacer ahora profilaxis, cuando uno va al dentista, profilaxis significa para prevenir, va al dentista y dale el antibiótico una hora antes del procedimiento, una hora antes de que lo comience a tocar, ya damos el antibiótico. En las personas que han tenido ya una endocarditis, de ley, porque pueden hacer otra vez. En las personas que tienen un cambio de válvula, por ejemplo, en el corazón, que tienen una prótesis o tienen algún equipo adentro del corazón. ¿Un malcapazo? Pues puede ser si infectarse por el cable. Pero más que nada son en las prótesis, en las válvulas donde ocurre más esto. O en las personas que tienen un poco de conexiones congénitas sin reparar. Pero en lo que es el prolapso de la mitral, que es lo que más se ve y lo que más se ha usado antibiótico, para eso ya no está comunicación. Ok, perfecto. Gracias, doctora. Hoy sí que todos hemos aprendido algo muy importante y algo nuevo que debemos tener muy en cuenta. Y por supuesto, no solamente hay que cuidar nuestro corazón, sino que también hay que visitar al dentista, por lo menos una vez al año. Vaya y uno dice, no, es que tengo bien, los dientes no tengo nada. Es una relación directa. Bueno, pues, importantísima, porque muchas cosas están relacionadas a las encigas, los dientes, con otros órganos del cuerpo. Y qué mejor que, ya lo dijo el cardiólogo, el experto, el doctor Le Caro. Hacemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más de nuestro programa. Allá venimos. Gracias, doctora. Gracias, doctora.